Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal Tengo muchísima calor Porque se me ha estropeado el aire acondicionado De lo que es la planta de arriba de casa, de las habitaciones Y entonces como comprenderéis con el calor que hace Me estoy ahogando porque además para grabar hay que cerrarlo todo O sea que estoy que aunque no lo parezca porque estoy aguantando Tengo muchísima calor Y además estoy llena de picadas de mosquitos Porque como tengo que dormir con las ventanas abiertas Y tenemos eso de los interruptores para que no nos piquen Pero a mi no me hacen nada Dicho esto, esta introducción Os voy a explicar lo que os he preparado para hoy Pues mirad, os he preparado un vídeo Que se me ocurrió hace un par de semanas Pues hablando con amigas, amigos y compañeros Y bueno me comentaban Ay tengo una boda, tengo un evento Tengo una cena de empresa Tengo una comida de final de no sé qué Y entonces yo pensé Ostras claro estamos en época mes de julio De muchas bodas Muchos eventos por la noche Cenas en la playa, etc Y entonces pensé ¿Por qué no haces Nuria un vídeo donde enseñes outfits, looks De ropa que es más enfocada Pues para eventos, para bodas Para cosas así más serias Y luego ¿Cómo podemos enseñar para transformarlo y utilizarlo para diario? Lo que he hecho es Prendas que son Ya que se ven más de noche Más de arreglar Más de evento Y otros que seguramente tenemos prácticamente todos en el armario Que son mucho más casual Pero que también combinándolo con diferentes accesorios También podemos hacer el efecto Y conseguir el efecto De que se nos vea súper arreglado Entonces creo que es un vídeo diferente Que nos puede ayudar muchísimo Porque a veces también decimos Ostras ahora tengo una boda Tengo que comprarme el vestido Los zapatos Bla, 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 bla Pues a lo mejor no Porque a lo mejor tenemos un vestido Que es súper básico Que nos lo ponemos para diario Que no hemos caído No hemos pensado En que utilizando accesorios y complementos El peinado, etc Ostras nos puede quedar un look Súper de arreglar Y no hace falta que nos gastemos dinero O al revés Ya nos hemos comprado el vestido o el outfit Para ese evento, para esa boda O para lo que sea Y decimos Ahora se va a quedar en el armario Pues no No hace falta que se quede en el armario También podemos jugar con los accesorios Para utilizarlo para diario Y entonces bueno Creo que os va a gustar Espero que os ayude Que también sea una manera De que veamos las prendas de otra forma Que las cosas no están hechas solo para una Creando y transformando Podemos hacer un montón de outfits De looks Para un montón de eventos Y muchas veces no hace falta Pues que nos compremos tantas cosas Ya podemos nosotros mismos Crear con lo que tenemos en el armario Así que nada Espero que os guste muchísimo Tengo que decir también Que no he utilizado Es solo para que veáis el efecto Vale He utilizado más para los looks Más de evento De boda De fiesta Y de cenas Y todo Unos aros con brillantitos Es que me encantan los aros Tengo unos que son con brillantitos Que los tengo más enfocados Para eso El pelo me lo he dejado suelto Como secado al aire Tanto para el look De fiesta Como para el look casual Y luego me he cambiado También los zapatos Pero que tampoco No he hecho unos grandes cambios He ido cambiando Zapatos altos Sandalias planas Unas deportivas Para que veáis Pero que no he Lo que quiero decir Es que no he hecho el outfit Al milímetro El maquillaje Utilizado el mismo Tanto para el de noche Como para el casual Y etc Os lo quiero decir También para que Si aún Lo profundizamos más Con el peinado Que si el pintado Es rojo Las uñas Si nos ponemos collares Pues aún será más Vale Yo lo he hecho Para que tengáis Una idea principal Así que Dentro vídeo ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo He pasado Muchísima calor Grabándolo Pero me lo he pasado Muy bien Además donde me he puesto Corría un poquito el aire Así que Ya veréis Que bueno Que yo creo que vais a sacar Un montón de partido A todo lo que tenéis Yo he hecho A mi gusto Cada uno tiene su estilo Su gusto particular Habéis visto El bolso Personalizado De Pingo ¡Oh! Es que es increíble Es precioso O sea No tengo palabras Para describirlo Es que me encanta Lo hice ¿Visteis el vídeo Del evento de Pingo Que hace ya de esto? Fue a mitad de junio O sea Que hacía tiempo Y fui la primera En toda España En personalizarme El bolso ¡Ay! Me encanta Es que es tan bonito Con ese lila Los fuchs Es el mío Yo con la letra blanca Dorada Es súper práctico Ya habéis visto Los luz Que tanto para casual Como para eventos O bodas O lo que sea Es que es precioso Y lo he creado También como una Porque si os lo enseñaba Y lo veías Colgaré fotos en Instagram Porque lo tengo Desde hace nada Hace un par de días Tampoco me ha dado tiempo De hacerlo Muchas fotos y tal Y nada Y como veis Llevo este conjunto Me voy a alentar un momento Que es de pantaloncito Así anchito Y el top Que me encanta Que me lo compré ayer Que fuimos Iván y yo Con una amiga Se llama Hasha Que la quiero un montón Y lo vi Y la verdad No tenía nada así De conjunto De dos piezas De tipo así Top más corto Y me gusta Y sabéis lo que me gusta más Que no hace falta llevar sujetador Porque ya lleva Incorporada aquí Como si fuera un sujetador Por dentro Y así vas fresca Totalmente cómoda Así que nada Si os ha gustado mucho El vídeo Espero que sí Darle muchos 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 likes Si nos ha gustado Pues también decírmelo Sobre todo Por favor Por favor Dejadme comentarios Para poder saber Lo que opináis Lo que no Lo que os gusta Lo que nos gusta Las ideas que tengáis Lo que sea Porque así Pues podemos hablar Porque es que si no No me entero de nada Yo estoy aquí grabando Sola en mi casa Estoy hablando Bla 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 Y no No sé No sé Es algo que para mí Es muy importante Que me dejéis comentarios Aparte que me hace Mucha ilusión Leerlos Todos Los que me dejáis También os tengo que dar Gracias Por estar siempre ahí Apoyarme Seguirme Bueno Todo lo que hacéis Porque la verdad Que cuando uno empieza Es muy importante Tener el apoyo Y ver que a las demás Personas pues les gusta Como tú eres Y lo que intentas Transmitir Que la verdad Que no es fácil Pero yo soy yo misma Soy así natural Tanto aquí Como allí Como cualquier sitio Y también Echar un ojo A mi blog Porque allí Hago entradas Tanto de los vídeos También los comparto allí Como también hago entradas De looks De outfits De eventos De viajes De un montón de cosas También Que también me encanta Escribiros O sea que también Es otra forma que tengo De poder comunicarme Con todos vosotros Y seguirme en todas Las redes sociales Así que nada Espero que paséis Muy buena semana No os prometo Si habrá vídeo el miércoles Porque no quiero engañaros No lo sé Porque voy a ir muy liada Si puedo os prometo Que lo haré Yo si hago las cosas Las hago bien hechas Si no No las hago Y si no Nos vemos el domingo Así que será sorpresa Adiós ¡Suscríbete!